¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy miren a dónde los traigo. ¡Wow! Es algo increíble que mis ojos se cerraron así de verlo. ¡Está bonito! Hoy venimos a la iglesia de Getsemaní y también vamos a visitar el cementerio que se encuentra en el monte de los olivos. Así que quédense para ver este video. ¿Amar, quieres decir algo? ¡Sí! De hecho, quise decir que esta iglesia también tiene otro nombre que es la Basílica de las Naciones o de la Agonía. Entonces chicos, bienvenidos al canal. Vamos a ver este día de hoy tan bonito. Para mí, para ella, es la primera vez visitando esta iglesia. ¡Vámonos! En nuestro recorrido, el primer punto que vamos a visitar es el monte de los olivos. Está al este de Jerusalén. Su nombre proviene de los olivos que durante miles de años han crecido en las laderas del monte. En la tradición judía también es conocido como el monte de la unción, ya que el aceite hecho de sus aceitunas se usó para ungir al rey y a los sumos sacerdotes. En la religión judía, el monte de los olivos tiene una gran importancia, ya que según el libro de Zacarías, este será el lugar en donde comenzará la resurrección de los muertos en el tiempo de la llegada del Mesías. Por esta razón, los judíos siempre han intentado ser enterrados en esta montaña. Y desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, el monte se ha usado como cementerio para los judíos de Jerusalén. Este cementerio contiene alrededor de 150.000 tumbas de diferentes épocas, entre ellas las tumbas de personajes famosos de la historia judía. Aquí caminando, llegamos a un lugar que dice tumbas de los profetas. Ah, mira, aquí está una cueva que puedes... Ah, sí, es esto, una cueva que puedes entrar allá. Muy interesante. Nuestra siguiente parada es la Basílica de Todas las Naciones. Un poquito confundidos. Miren todos estos símbolos que hay. Junto a la Basílica se encuentra el Huerto de los Olivos, que han permanecido durante muchos siglos. Este fue el jardín donde Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. Según los evangelios, era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaba frecuentemente, lo que permitió a Judas encontrarle ahí. El jardín ocupa una superficie de unos 1.200 metros cuadrados y está protegido por una valla que permite a los visitantes caminar alrededor de los centenarios olivos. La Basílica de Todas las Naciones es un templo católico y se denomina así porque muchos países sufragaron parte de los gastos de su construcción. La Basílica de Todas las Naciones En su interior se encuentra la porción de roca en la que según la tradición, Jesús oró la noche de su arresto, después de celebrar la última cena. La Basílica de Todas las Naciones La Basílica de Todas las Naciones La Basílica de Todas las Naciones H babies La Baplicaria de Todas las Naciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la que muestra a Jesús inclinándose en oración ¡Suscríbete! 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 está bien empezada ya llegamos al carrito en el camino había muchos de esos taxis que te ofrecieran si llego arriba te llevo abajo o también te lleva al belén todos los taxistas te paran y te preguntan